Bueno, mirá, el planteamiento de Política Barrera está íntimamente vinculado a lo que entendemos es una crisis muy profunda, social, política del país. Hay una fragmentación impresionante que alcanza a todos lados, bueno, por supuesto acá. Gai ha decidido no renovar y su gobierno está prácticamente disuelto. Se ha revelado que hay distintas camarillas dentro del oficialismo que están envueltos en una pelea feroz. Ahora, la Paya Blanca está subsumida en la pobreza, hay más de 100.000 habitantes bajo la línea de pobreza, las acueras en un estado deplorable, el hospital, el sistema sanitario público completamente saturado, crisis habitacional, y bueno, una extensión gigantesca de la precariedad laboral que todavía sigue cobrándose la vida de jóvenes trabajadores, como sucedió con Camila Arias. Esa es la realidad de la ciudad. Las peleas de ellos transcurren por otros andaribeles, manejo del presupuesto, ¿no es cierto? Una fragmentación política fabulosa, el peronismo es lo mismo. Entonces, nuestro planteamiento es que esta crisis tiene que colocar fuerte las reivindicaciones y demandas del mundo del trabajo, especialmente cuando son ferozmente atacadas. Porque la primera actividad de campaña fue decir que los docentes ya está, no pueden hacer más huelgas, no pueden hacer más manifestaciones, porque hay que trabajar como de lugar. Vas a estudiar al avance y salís en ambulancia, pero no se puede hacer par. O en la escuela primaria 60 que se prendió fuego. Ahora, yo sé que muchos de esos padres pelean con nosotros por esas mejores edilicias. Lo que yo les diría es que tenemos que unirnos juntos en una lucha fuerte y decidida. O sea, tampoco estoy a favor de que la lucha se extienda indefinidamente en el tiempo, en forma intermitente. Esto es un debate que hemos tenido incluso en las asambleas de Suteba. Somos de la idea que como Jujuy en Salta, organicemos una buena huelga y pongamos fuerte las... Pero la escuela pública está siendo fuertemente bastardeada. Y el salario, porque van de la mano. Van a ir a paso con otros miembros de la izquierda. ¿Qué propone Política Obrera a diferencia quizás del PTS o del Partido Obrero? Bueno, nosotros hemos... Política Obrera se formó hace poco. Surge de la expulsión sumaria de muchísimos militantes, entre ellos Jorge Altamira, Marcelo Ramal, quien es nuestro candidato a presidente. Y hemos discutido, digamos, que el frente de izquierda se han vuelto en una interna feroz que no tiene nada que envidiarle a la que están haciendo Bullrich, Larreta. Se hacen spots para criticar al otro partido. Es una cosa que nunca hemos visto. Yo me acuerdo muy bien que cuando se formó el frente de izquierda en el 2011, Altamira escribió una nota pidiéndole disculpas al resto de los partidos del frente de izquierda, porque habíamos sacado un afiche que ponía en mayúscula el nombre de Altamira y en minúscula el nombre de los compañeros del frente. Y diciendo, no, nos equivocamos. Esta no es la manera que tenemos que encarar una campaña frentista. ¿No es cierto? Todo eso se ha dilapado porque, bueno, el frente de izquierda hoy en vez de atender a esta crisis política y social, está viendo a ver quién va a encabezar, es una pelea, digamos, agrupamientos que no se reconoce en ningún tipo de principios. ¿No es cierto? Así que de nuestra parte vamos a pelear porque de esta crisis surge una conciencia mayor en los trabajadores del derrumbe al cual asistimos y que no es otro más que el derrumbe de un régimen social. Finalmente hay un mundo en guerra. Nosotros no somos los que celebramos que hay un mundo en guerra y por lo tanto, qué bueno que vamos a poder exportar materias primas, petróleo. No, no, esto es una catástrofe para la humanidad. Para el medio ambiente, para la humanidad en sí misma. La humanidad está en peligro. Con el capitalismo esto es lo que demostró la pandemia y por lo tanto, la salida es que los trabajadores tengamos nuestra propia alternativa política. Hablaste de crisis de distintos tipos dentro de Bahía Blanca. Me parece que obviamente va apuntado sobre todo a la clase trabajadora y tratar de sacarla de esa crisis. ¿Cuáles son los puntos principales? Entiendo que hay una cuestión económica, pero también una cuestión social de crisis dentro de la clase trabajadora, ¿no? Sí, porque está todo conectado. Por ejemplo, bueno, nosotros tenemos compañeros que trabajan en el hospital municipal, la cantidad de personas que ingresan por intoxicación por monóxido de carbón... Hoy estuve en el municipal y estaba colapsada la... Claro, pero eso es una vivienda precaria. Una vivienda precaria donde viven muchas personas porque no tenés el ingreso suficiente para tener tu propia casa, para poder emanciparte. Es decir, es una crisis conectada. Lo mismo con la masacre que uno ve cotidianamente en las calles. Es terrible. Ahora, claro, si uno tiene un trabajo precario, ¿no es cierto?, con un ingreso por debajo de la inflación, no te podés comprar un auto, dependés del transporte público, también es bastante caro, te compras una moto. Entonces, la ciudad está testada de vehículos y así es lo que es el accidente que tenemos, sobre un sistema público sanitario que está colapsado también. Porque las camas del hospital en el municipal se cuentan con los dedos de la mano. Los trabajadores del hospital municipal están reclamando porque el municipio no nos reconoce el desgaste que sufre obviamente su actividad después de la pandemia. Así que, bueno, tenés una crisis de conjunto. De nuestra parte, pensamos que un alquiler no puede superar el 20% de un ingreso. Si no, es confiscatorio. Y un plan de vivienda tendría que otorgar créditos que no superen tampoco una tasa del 20%. Pero bueno, hay que afectar intereses. Es decir, hay que afectar intereses porque vos tenés a nivel general el problema de la deuda, una deuda absuraria, fraudulenta, y después tenés intereses que se la llevan en pala, como los que tenemos acá en Bahía Blanca desde hace muchísimo tiempo. Tenés una fuerte industria, petroquímica, puertos de aguas profundas, toneladas que se despachan todos los días, sin embargo, la ciudad se empobrece aceleradamente. En esa desigualdad que planteás entre quizás las grandes empresas y los trabajadores asalariados, entiendo por lo que me decís que el dinero está ahí, hay que sacarlo y redistribuirlo de otra manera. La riqueza que se genera es impresionante. Pero bueno, es el capitalismo. El capitalismo organiza todo en función de una renta, de un lucro, y por lo tanto, si hay una pandemia, bueno, las vacunas se van a vender. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, la salud está fuertemente privatizada porque finalmente hay dos hospitales públicos y hay otros seis privados. Entonces, un trabajador que no puede atenderse en un hospital público no le queda otra alternativa más que ir al hospital privado. Y los que no tienen alternativa tienen que ir sí o sí al hospital público que está completamente saturado. Entonces, se ha demostrado en nuestro entendimiento de que ahí hemos llegado a una incompatibilidad mayúscula, como nunca antes en la historia, de esa organización social que tiene esa prioridad y no la prioridad de la mayoría que vive de su trabajo. Pero es una incompatibilidad. Es decir, la vida de las familias trabajadoras está en el subsuelo. Eso tiene que revertirse y requiere una lucha, una lucha política donde la clase obrera tiene que organizarse políticamente y ese, digamos, es un aspecto fundamental que también queremos destacar en la campaña. La elección no va a resolver ninguna de estas cuestiones. Dame tres puntos fundamentales que quieran implementar de manera urgente en caso de general ejecutivo. En primer lugar, te diría una lucha por el pasaplanta de todos los trabajadores que estén hoy precarizados y un aumento del salario que sea igual al costo de la canasta familiar indexado por inflación. Hay que proteger el trabajo, hay que proteger el salario. Segundo punto, la repertura de todas las salas médicas que se cerraron y una discusión convocando a los trabajadores de la salud y demás de cuáles son las necesidades y el presupuesto necesario para una salud pública universal en Bahía Blanca. Desde ya que esto comprende también las seis horas para los trabajadores de enfermería, para el personal de salud que ha sido fuertemente desgastado por la pandemia. Y en tercer lugar, las escuelas. Es decir, acá hay un fondo educativo que se discute mucho cómo se ejecute y demás. Nosotros consideramos que solo tiene que discutir la comunidad educativa, pero no alcanza porque es algo muy minoritario para el estado deplorable en cuáles están las escuelas y la cantidad de personal que hace falta. Emi, la última. Si tendrías que plantearle a una persona por qué los tendrían que votar, ¿cuál sería? Bueno, yo le diría que ahora en agosto va a haber unas primarias. No se va a definir nada. Nosotros somos un partido recientemente conformado. Si considera que estos planteos es importante que estén presentes en la elección de octubre, los convocamos a votarnos en ese sentido, para que podamos superar ese piso proscriptivo del 1,5% y estar fuerte en el debate nacional que se va a ver en octubre. Muchas gracias.